Miguel, me gustaría que cerráramos con un tema que es difícil de abordar, pero que tú tomas, retomas en tu columna, en el Independiente, la extorsión a migrantes que genera millonarias ganancias al crimen organizado. Nos tiene que doler a todos y no importa de dónde son los migrantes, porque hay que decir que México también es expulsor de mexicanos y mexicanas, pero bueno, México se ha convertido en este último paso de muchos que buscan llegar a Estados Unidos, pero no es un tema menor. Y también a los mexicanos que vemos cómo cruzan los hermanos migrantes por nuestro país, debe de alertarnos. Es un tema lamentable, Miguel. Sí, fíjate que viendo los últimos acontecimientos de esta semana en Chiapas, la frontera con Guatemala, precisamente, en donde se veían estas caravanas de narcotraficantes del cártel de Sinaloa, que llegaban al territorio para tomar zonas que ahora son dominadas por otros grupos, uno de ellos, el cártel Jalisco Nueva Generación, y esta caravana amplia, grande, que no es la primera que aparece, Vicente. Nosotros que vemos este fenómeno, pues esto ha aparecido en los estados fronterizos, en Tamaulipas, no se diga, en estados del centro, en Michoacán. Un acto propagandístico, dijo el presidente. Sí, es cierto, es cierto, pero no es algo nuevo, esto ha aparecido ya desde hace mucho tiempo. Esto, pero la presencia, y voy a esto que mencionabas tú, la presencia de estos grupos en la frontera con Guatemala, que aunque sabíamos que sí había, no se presentaba como con tal nivel de confrontación y de presencia, se da también porque precisamente el negocio del tráfico de migrantes, el cruce de migrantes por territorio nacional que vienen desde Sudamérica, Centroamérica, del Caribe, de África y de otros continentes que buscan llegar a Estados Unidos y tienen que cruzar por México. Entonces se ha convertido en tal negocio que, fíjate, de acuerdo con informes de expertos en la materia, se está calculando que en un año, Vicente, solo en la frontera tamaulipeca, habrá que pensar, y Tamaulipas es el tercer estado en importancia de cruce, está el primero que es la zona de Baja California, después sigue, me parece que es Sonora, Sonora, y tercero Tamaulipas. Vemos 150 mil millones de pesos le generó al crimen organizado el cruce, el tráfico de migrantes. 150 mil millones de pesos en un año. Es decir, ya pasó al primer lugar sobre las drogas inclusive. Es más negocio para los cárteles que el tráfico de migrantes. Entonces estamos hablando, fíjate, de acuerdo con las investigaciones estas, estamos hablando de que personas que vienen de Centroamérica les cuesta entre 5 mil y 7 mil dólares y son como una especie de agencias de viajes, digo, guardando la proporción, en donde, controladas por el crimen organizado, que les ofrecen llevarlos hasta la frontera y cruzarlos. De 5 mil a 7 mil dólares. Estamos hablando de 70 mil, 80 mil pesos hasta 120 mil, 130 mil pesos que van desde Centroamérica. ¿Qué les aseguran? Transporte, alojamiento y vivienda. Nada más que el transporte, son transportes de carga, escondidos, que a veces terminan asfixiados. O sea, condiciones infrahumanas, hospedaje, en bodegas, hacinados, comida, comida, chatarra, mal alimentado. O sea, sobrevivir a esas tres cosas ya tiene su mérito. Bueno, llegan a la frontera y hay algo que se le conoce como el brinco ahí en Tamaulipas. Para brincar les cuesta otros mil dólares adicionales. Y entonces los pasan. Y esto que les asegura, tres intentos para cruzar. Si entre esos tres intentos no se logra, perdieron ya sus mil dólares. Y tienes que volver a pagar. Tienes que volver a pagar. Es decir, va sumando cada paso que van realizando. Entonces es mucho dinero, Vicente. Estamos hablando de cada persona que quiere llegar a Estados Unidos. Y junta su dinerito porque ya los están reclutando en Centroamérica. Ahora, si es Sudamérica, es más alta que esta cifra, ¿eh? Porque tienen de más lejos. Entonces, les dan, digamos, transporte en estas condiciones terribles. Hospedaje en estas condiciones de dormir en el suelo, en bodegas, en jacalones, hasta la intemperie. Y comida, pues algo que los mantenga vivos el trayecto. Y estas cantidades les cobran. Entonces es mucho dinero. Y si a eso sumamos los secuestros, en donde secuestran a los migrantes y piden extorsión a la familia. Entonces va sumándole y sumándole y se ha convertido en el gran negocio. Y es la disputa. ¿A qué llega el cártel de Sinaloa a la frontera? A esto, Vicente. Por supuesto que hay tráfico de drogas, siempre lo ha habido. Pero llegan al control de migrantes. Es el negocio al que van. Y además tengo entendido con lo que estoy leyendo de tu columna, que se ha disparado en 15% el cruce de migrantes en la frontera. Estas son cifras oficiales que dio a cara de dar el presidente de la república la semana pasada, me parece. En donde puso las tablas. Yo me metí a la tabla que presentó y saqué todas las cifras. Hice los cálculos. Y vemos 15% en la primera mitad de septiembre. De apenas. Estamos hablando de este mes. 15% se incrementó. Y cada mes va creciendo, Vicente. Hay más gente que quiere llegar a Estados Unidos con todo lo que se ha dicho. Tiene que pagar mucho dinero. Las condiciones son brutales y terribles. Ha aumentado, por aquí tengo el dato, en lo que escribí. Ha aumentado 9% los niños que de manera solitaria llegan y también tratan de cruzar. Pasó de 4,571 a 4,993. Y contrario a lo que muchos creen, sigue habiendo una migración mexicana. Estoy viendo que escribes que a pesar de que tuvo un descenso del 7%, son 29,044 mexicanos. De 31,554 a 29,044 mexicanos que también buscan dar el brinco, como le dicen. Es estos datos que te revelan lo que pasó en la primera quincena de septiembre. Bueno, del 1 al 17 de septiembre. México se mantiene, los mexicanos se mantienen en primer lugar. Que intentan cruzar Estados Unidos. Sobre los habitantes centroamericanos o sudamericanos. O africanos o cubanos. México tiene el primer lugar. Pero en la primera quincena de septiembre, tuvo una reducción de esto que mencionabas. Hubo una disminución de 7% en el cruce. Es decir, ha bajado la cifra en estos días. Pero sigue siendo el número uno. Muy cerca, muy cerca de Colombia, si no mal recuerdo. Aquí tengo los datos. Muy cerca de otros dos países. Venezuela, segundo lugar. Y Guatemala, tercer lugar. Cuarto lugar está Honduras. Seguido por Colombia, Ecuador, Cuba, El Salvador. Y ahí vamos hacia abajo. Pero México sigue siendo el primer lugar. Ya con muy poca diferencia con relación a los otros países. Pero todavía se mantiene como primer lugar. Todo lo que ha pasado en el país. Estas cifras eran más escandalosas en el pasado. En donde México rebasaba con mucho a los países de Centroamérica y Sudamérica. Esto ya México está prácticamente casi a la par de los otros países que tratan de cruzar. Ciudadanos de otras nacionalidades. En este caso, los mexicanos. Porque hay más oportunidades de trabajo en el país. Ahora, muchos que intentan cruzar deciden quedarse en el país también. Ese dato también es interesante. Cambian de lugar nada más. Sí, sí, sí. Es decir, se mueven de Centro o Sudamérica y se quedan en México. Y no digo la capital solamente. En varios estados donde encuentran oportunidad de trabajo. A mí me resulta fascinante porque tú sabes que mucho tiempo viví en Estados Unidos. Y has trabajado mucho el tema. Y la falta de datos duros en los medios de comunicación que quieren hacer sus análisis del fenómeno migratorio. Pero nunca, nunca problema migratorio, nunca crisis migratoria, un fenómeno migratorio. Bueno, al menos esa es mi opinión. Así es, así es. Y poco ayudan a que la ciudadanía, cuando hacen estos análisis muy simplones, llegue a entender por qué los migrantes habrá sus casos. Pero no son los generadores de violencia o no son los violentos. Son precisamente estos grupos del crimen organizado que se están beneficiando de este gran negocio que significa. Y me llama mucho la atención cómo cierras la columna, Miguel. Y debo de reconocerlo. Quien no entiende el fenómeno de la criminalidad no podrá entender ni resolver el problema de la inseguridad ni la violencia. Esa expresión que pudiera parecer solo conceptual o de corte académico queda clara en lacerantes realidades cotidianas en territorio tamaulipeco, dices, que explican la persistente y cruenta disputa de grupos delictivos por el control de zonas especialmente fronterizas para el desarrollo de sus actividades ilícitas. Y lo que hoy estás dando a conocer en tu columna y aquí en Cien Censura es dramático, porque ya no estamos hablando de droga. Estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de niños. Estamos hablando de mujeres. Y creo que esta sociedad mexicana necesita apostarle a la empatía para poder, en este humanismo del que tanto habla el presidente, no terminar siendo la tumba para muchos de estos hermanos. Veíamos en los distintos espacios noticiosos, televisivos, Vicente, como estas personas mexicanos, mexicanas, se quejaban de que un grupo de migrantes estaban quedándose en las calles a la intemperie y se quejaban. Es que hacen del baño, es que ensucian la banqueta, la basura, tiran basura, un menosprecio. Cuando, como bien mencionas, estamos hablando de seres humanos que están siendo, que tienen la necesidad de emigrar para poder sobrevivir y luego son maltratados por los grupos criminales, son secuestrados, son extorsionados y luego que hasta la propia ciudadanía los maltrate, Vicente, cuando lo que necesitan es apoyo, cariño humano y entendimiento de toda la sociedad mexicana de que se trata de otras personas, igual que nosotros, que buscan una forma de sobrevivir, ya no de vivir, sobrevivir. Entonces no podemos maltratarlos. Hay que tratarlos con respeto y ayudarlos en su intento por llegar a donde quieren, Vicente. Y no voy a jugarle aquí de, ni de motivador, ni de nada que se le parezca, pero también hay que decirlo, hay una gran hipocresía en un sector de la sociedad mexicana que cuando ve hacia el norte se enoja cuando el racista güerito ojo azul le escupe en la cara al mexicano que intenta cruzar hacia Estados Unidos, pero se voltea y hace lo mismo contra el hermano centroamericano o sudamericano. Bueno, pero qué bueno que abordas este tema, Miguel, con los datos duros porque es lo que se necesita. Ojalá que siguieran este mismo camino otros medios, que lo sigamos abordando aquí, porque esto tampoco se va a terminar de la noche a la mañana. No, es un fenómeno mundial esto. Y hemos visto cómo están llegando a Italia verdaderamente miles, miles. De España. De personas, España, tratando de buscar una mejor forma de vida. Entonces es entendible con lo que está pasando en el mundo. El capitalismo brutal, exacerbado, está en grave crisis. Y pues eso es lo que está generando exactamente crisis. Y el crimen organizado también en algún momento en crisis por el tema de las drogas, que ya no es lo mismo llevarse un costal de mota o de coca a Estados Unidos, que ahora es el fentanilo y estas drogas. No es tan grave penalmente, hasta en términos jurídicos y legales. No, exactamente. Ahora pues buscan otro negocio y tristemente ahora se trafica con seres humanos. Lo han encontrado. Así es, Vicente. Mi querido Miguel, hay que cerrar invitando a esta audiencia de Sin Censura, consciente, generosa, a que los lean, a que los vean, a que los escuchen en los esfuerzos. Estamos todos los días de 10 a 12 del día en www.contralinia.com.mx. Tenemos un noticiario que conducen Nancy Flores y Sosimo Camacho. También estamos lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde en un espacio de análisis, de reflexión y de comentarios también de los reporteros de Contralinia. Y por supuesto, todos los días contigo, Vicente, en Sin Censura, que amablemente nos abre ese espacio de 8 a 9 de la noche, opinando y trayendo las investigaciones y comentándolas también. Claro que sí, Miguel. Y no se le olvide que todos los fines de semana hay edición de la revista para que también se convierta en una tradición, si ya no la es para muchas de las familias mexicanas, para que revisen todos los fines de semana lo que publican en el equipo encabezado por el maestro Miguel Vadillo. ¿No debo mañana, Miguel? Por supuesto. Muchas gracias. Buenas noches. Continuamos, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Hay muchísimo más y todos somos.